Estamos aquí transmitiendo desde el World University Conference un evento en Poliforum patrocinado entre otras entidades por la Secretaría de Educación de Guanajuato y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Muchos jóvenes reunidos en este evento escuchando oradores de primer nivel. Bueno, una oportunidad de platicar con el Secretario de Educación Eusebio Vega. Eusebio, estuviste en inauguración, estuviste en la primera conferencia. ¿Cuál es el sentido de traer este tipo de bolsa a Guanajuato, de participar, de generar una dinámica diferente en el tema educativo? ¿Qué tal Arnoldo? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Te saludo a ti, a tu equipo y a todo el auditorio. Pues mira, yo estoy convencido que el tema de la innovación, pues en principio hay que estar conscientes que es un gran desafío. El gobernador lo acaba de decir ahorita, es una necesidad y es un gran desafío que no es tan fácil superar, pero sin embargo... Es una cultura, digamos, que hay que aprender. Sí, sin embargo, sabemos que es el camino correcto para avanzar. A veces pareciera que no somos una nación o una cultura que se desarrolle en ese sentido, que los japoneses o los alemanes son muy buenos para innovar, pero este tipo de eventos tienen que romper esa inercia. Esto se puede aprender, digamos. Fíjate que yo lo traduzco con esta frase, atreverse a innovar, atreverse a emprender. Es la mejor manera de correr riesgos y el mundo es de los arriesgados. Pero en todo caso, el peor riesgo que podemos correr es no innovar. Eso sí nos puede, lo podemos lamentar en el futuro inmediato. Como nos ha pasado en los años anteriores, y el evento es muy motivador en ese sentido, hemos escuchado ya a algunos oradores, pero ¿cómo trasladar esto al aula, a la universidad, a la escuela politécnica cotidianamente? ¿Se puede generar un tipo de educación cuyo enfoque central sea motivar a los jóvenes a innovar a los jóvenes? Fíjate que este evento precisamente es el producto del consenso, Arnaldo. En todas las universidades, en todas las preparatorias del Estado, se habla del tema del emprendimiento y de la innovación. Hoy el gobernador también en su mensaje dijo que los centros de atención para temas de emprendimiento siguen creciendo en el Estado, principalmente en las escuelas. Entonces, el equipo organizador de este evento estuvo recorriendo las escuelas, las universidades, y el que estén aquí, tanto joven, es porque en la COEPES, en las EPEMS, con los empresarios, se buscó y se acordó llevar a cabo el evento. Entonces, ese es el reflejo. A mí me da mucho gusto ver aquí a tanto joven reunido. De verdad, me entusiasma ver porque me hace ver que la educación en el Estado está por buen camino. O sea, y tenemos la idea también, y puede ser un prejuicio, que la universidad privada está más enfocada precisamente a construir jóvenes líderes, jóvenes emprendedores, más que las universidades públicas. En Guanajuato hay un boom de universidades públicas, de escuelas de educación superior. También en el sector público, en la educación pública, ¿es posible establecer un criterio de este tipo? Que salgan jóvenes dispuestos a emprender, dispuestos a arriesgar. ¿Estás trabajando en eso? Me parece que más bien tiene que ver con los modelos educativos. Algunos modelos educativos incorporan en la currícula este tipo de actividades, como es el emprendimiento principalmente. El modelo educativo de las universidades públicas, pues viene de acuerdo a los convenios de operación, es facultad del gobierno federal. Y nosotros lo que hacemos en materia de emprendimiento es de manera extracurricular o de manera co-curricular, pero no lo dejamos fuera de ninguna manera. Esto formaría parte de esa forma de cultivar. Y bueno, hoy me conduce a la pregunta obligada. Hemos escuchado el tema de una nueva secretaría, la secretaría del gabinete estatal, que iría dirigida a esto, a innovación, a educación superior, incluso a ciencia, a la profesión de la ciencia y la tecnología. Como todos sabemos, ya no es noticia, excepto que el gobernador ya acaba de declarar que presentará una iniciativa en poco tiempo al Congreso. Y creemos que es una buena decisión, es una muy buena alternativa para lograr crear en el Estado algo que no existe. Y me refiero al sistema estatal de innovación, ciencia, tecnología y educación superior. Esto significa que, o esto hará posible, mejor dicho, lograr una articulación, una vinculación efectiva entre los parques de innovación, entre los centros de investigación, entre las empresas y entre las instituciones de educación superior. Y a su vez, creo yo que esto traerá un gran beneficio. Y este es el impulso efectivo para la creación de empresas de base tecnológica. Y esto a su vez, fortalece mucho el tema de la innovación y el tema del emprendimiento. Ahora, el tema en educación básica, el viejo problema que arrastramos, nuestros déficits en temas como matemáticas, en materias como matemáticas, como lectura. También es una base para la gente que va a pasar después a la educación de la innovación superior y la mejor forma de tener las capacidades que se requieren para una cultura innovadora y emprendedora. ¿Usted vio ahí cómo vamos? Lo comentamos hace unos días, recuerdas, en San Miguel. Nosotros en la educación básica estamos empeñados, muy comprometidos, atendiendo dos prioridades fundamentales. Una de ellas es que los niños, las niñas, aprendan a aprender. Y aprender, aprender significa el dominio pleno de nuestra lengua, la lectura, la escritura. Y, desde luego, un fortalecimiento mayor de las ciencias y las matemáticas. Ahí va implícito el tema del uso de tecnologías y con eso nos aseguramos que los niños aprendan a aprender. Una competencia básica para la vida. La otra competencia se llama aprender a convivir. Y aquí es donde realmente hay que apostarle a la formación de mejores ciudadanos. Pero en una entrevista que tuve contigo hace unas semanas, también comentábamos que hoy en la currícula ya estamos incluyendo el inglés. Estamos ya trabajando fuertemente con la federación en el tema. Esto, indudablemente, hará a nuestros niños, a nuestras niñas, más educados, más competitivos, más globales, como se requiere ahora. Y, bueno, pues, todo esto representará la base para lograr una mejor transición hacia los siguientes niveles, que es el medio superior y el superior. Muchas gracias, Osorio. Platicamos a menudo. Y sí, estos temas se repiten, pero creo que era importante volverlo a abordar. Te agradezco mucho la oportunidad y siempre a tus órdenes para abordar. Y a ti el tiempo, que vas a continuar aquí en actividades dentro de esta conferencia World University Conference. Y, bueno, pues, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Osorio. Muchas gracias. Secretario de Educación, Osorio Vega Pérez. Yo voy a seguir con algunas de sus entrevistas después de esta pausa.